Recupera el conjunto de Estados Unidos que dirige el señor Alvis Parangolias Aquí avanza el conjunto Azurri, los actuales campeones del mundo Saca, disparo potente, choque en la entrada de Sain Haciendo visto el guardameta David Brissett Al ataque del pitazo inicio A los 3 minutos muy temprano, Salvatore Barney Con poco sorprende el guardameta norteamericano Ahí está el cabezazo cuando remetía Avanza el conjunto de Ítalo En territorio de este señorita, pelota, pelillo Salió con todo cuando remetía Pelota nuevamente para Ángel Di Bernardo El cambio al sector izquierdo En cuenta bien dictado a Hugo Pérez Avanza el conjunto de Estados Unidos Viene remate, larga distancia Di Bernardo poniendo la pelota en movimiento Conry Cap, saca el zurdazo arriba En tiro de esquina, conservadoramente Número 4, Dan Cantor Buckley El gol y el cabezazo La barriga oportuna Del guardameta David Brissett Y se salvaba el equipo de Estados Unidos Más llegada el elenco Azurri Con mejores oídos Hay lateral que favorece el elenco norteamericano Estados Unidos al asedio ahora Buscan ahí, miren ustedes el Número 2, Elvis Comrie Was replaced by Número 14 Un equipo de Ángel Di Bernardo Tiro libre Arriba del travesaño Saca el fondo 0 a 0 El número 18 El contraataque Azurri por sector izquierdo Atención Ahí se la lleva Mancini por sector izquierdo El amague perfecto Remate Su prestancia Actual campeón del mundo El conjunto Azurri El representativo del cancho italiano El cruce de Bagni Pelota en el aire La proyección de Bergomi El conjunto Ítalo peligro La línea de fondo El amague El retroceso El disparo Se salva Número 16 Masado Y en el servicio La remetida Se salva Estados Unidos Está egresando Fulvio Colovati En el conjunto italiano Y ahí Miren ustedes El pará Otra oportunidad Ahí El puñetazo 20 minutos y segundos Etapa complementaria 0 a 0 0 para Estados Unidos 0 para Italia Frenko Marecí Trata de larga distancia Arriba Gracias.